Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos sondaron en mí Da igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se cuidaron en ti Y haciendo de tus labios de señal de cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentir que tus besos sondaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se cuidaron en mí Haciendo en tus labios lasañas de cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Para los dos